Y va por la ejecución del saque de esquina, es el Tano Gagliardi Atención que fue a buscar Puch, también fue a buscar el gringo Masuero El Tano está esperando el envío, bien el centro, bien cerrado, el cabezazo de Gagliardi ¡Gol! ¡Gol! ¡De nuevo a Chicago! Y llegó la más maravillosa música para el Torito en Matadero ¿Cuándo o no Gagliardi el Tano? El crack de la hora, se viste de héroe Si Chicago se salva, es en gran parte por los gols del Tano Que marca el primero del encuentro, el minuto 10 de juego ¡Qué cabezazo bendiste Tano! ¡Gagliardi por el primero gana Chicago 1-0! Recuperó Chifa, Chifa que mete la bocha para Canelo Canelo en el control frente a Sainz Sainz que no la puede sacar Canelo, que insiste Ahí va la furia Le ganó Canelo a Sainz, enorme jugada, centro, bajo ¡El toque, gol! ¡Gol de Braña! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Y llegó la más maravillosa música para el de Cano en Mataderos El Chapu Braña la terminó empujando la boca del arco Pero el jugador de Alexis Canelo, de la furia Canelo ¡Fue tremendo! Para el empate de Quilmes que pone en silencio al República de Mataderos La salida de la usilota A buscarla Mariano Puch frente a la marca de Canelo Alcanzó a bajarse la pucha A Valducciel Y Balchuk y va ¡Gran sesión para Carrasco! ¡Gol! 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 ¡De Nueva a Chicago! Y llegó la más maravillosa música para el Torito en Mataderos El Bati Mauricio Carrasco esta vez no falló Vino la jugada por el andar y va el derecho El pase en profundidad Para que el Bati esta vez no falle Está haciendo los deberes Chicago ¡Gol! 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 ¡Gol!